Esta historia comienza con un deseo, el de la joven Samara en el día de su 18 cumpleaños. Samara soñaba con encontrar un trabajo y un lugar donde vivir, pero ese día descubrió que el camino no sería fácil. Tendría que recorrer kilómetros llenos de obstáculos para llegar a su destino. Otros lo habían intentado antes que ella y casi siempre habían vuelto con sus sueños rotos. Aún así, decidió intentarlo. Y Samara pensó, hay muchas puertas. Llamaré a todas. Seguro que por alguna me dejan entrar. Pero se equivocaba. Había llegado a la ciudad de las puertas que se cierran. Había llegado demasiado lejos para abandonar. Sentía que ya estaba muy cerca. Así que continuó. Y al salir, lo vio. Había llegado a cero, donde las puertas no siempre están cerradas. Y donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Ni más, ni menos. Por cierto, hay algo que no os he contado. Y es que Samara gitana. Y aunque este pueda parecer el final de su historia, es solo el principio.